Caminando sobre el agua Jugaremos al mejor de tres Es el primer punto para mañana Arranca Micaela por un lado Bianca por el otro Esto es Compaste Y tienen que llegar hasta acá A ver que tal les va Se acercan abajo Piti y Pitu por un lado Cristian y Payo por el otro Ay, 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 ay Campana, campana y vuelven Me dolió la caída de Bianca Me dolió la rodilla sobre todo Está volviendo, no les importa Siguen y ojo que viene de atrás Campana y otra vez Mirá, dos veces me tiraron Dice Bianca Dos veces Y claro, venga, mirá ¿Qué pasó? El primer golpe fue feo Dos veces, las dos veces cayó Jefe Campana para Mica, cónclave del equipo rojo Pero claro, dos veces Es que pobre Bianca Cayó La segunda Fue un poquito más leve Cayó como el tránsito Vamos a ver a Ripley ¿Qué le parece? Veamos los jefes A ver Dale, veamos Mire, mire Mirá Esta es la última Mirá Uy, no más Cayó como jarasca al río Claro Ahí sigue reclamando Catapultaron Y va a jugar de nuevo, Bianca Ya va a ser Aparece los puntos sobre la silla ¿Estás segura, Bianca, que va a jugar de nuevo? ¿Estás segura? Perfecto Bueno, jefe Esa es mejor de tres El primero fue para el equipo verde Que tiene match point En ese juego Esto es Fájate Fájate Correte, Tito Porque Ay, ay, ay Ahora está complicado el equilibrio Hay una ligera ventaja para los rojos Ahí está Llega Campana para Bianca Y salió a volar la campana Y ahí la alcanzó Mica Y ahí tocó A ver qué sucede Hay una ventaja grande para el equipo rojo A ver qué sucede Ahí llegó Bianca Campana Campana, campana, campana Campana, campana Y entonces queda uno por uno Tenemos poco tiempo, Fede, diga Sí, no No sonó la campana de Bianca No sabemos por qué Pero no hizo ruido Me pareció que estando acá Si se puede revisar Si la campana voló hasta allá ¿Cómo se va sola? De verdad, digo De verdad No se escuchó el ruido De verdad Jefe Eso no significa que no haya sonado, señor Molinari Pero aquí lo vemos en esta riqueza Llega Campana para Bianca Y salió a volar la campana Y entonces, jefe Punto válido Punto válido Uno por uno Se define todo en esta última vuelta Acá se define todo Sí, Fieri Ahí Andrea Limpia Está Micaela ahí atrás Por favor, cuidado No arrojen a nuestras participantes Por favor, con cuidado Ahí viene Micaela por un lado Bianca por el otro Bianca por un lado Micaela por el otro Esto Yo te puedo Quiero hacer un trending topic a vos Por favor ¿Qué sería? ¿Cómo sería? Tito Sí Mi asado Sí Mi sol A mí me gusta Ahí vienen Bianca y Mica Mica y Bianca Esto Me dejé de lado Es Compas Ahí vienen Bianca y Mica Mica y Bianca Quien gane esta vuelta Gana el juego Gana el primer punto del día Y llega primero Bianca Toca campana Y vuela la campana Y ahí la agarró Mica Y tocó también Y hay ventaja para el rojo Pero Todo puede pasar Y están todos cansados Ay, mirá cómo se mueve Y llegó, llegó, llegó Acá, 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 acá Pero con bronca Pero claro que sí Venga, Bianca Venga, Bianca Bien valió el correctivo Valió la pena El reto y sirvió Es que es lo que le dije Falto sola Tranquilo No nos esperemos Porque ya había pasado con el verde Que porque no lo impulsaron Había caído Entonces ya está La primera vez Esa falta de una fue dos veces Por eso salió dos veces El reclamo fue más A Payo o a Cristian No, no, los dos por igual La verdad Sí, sí, lo juro Segurísimo Sí Hoy se toca el tema Por ejemplo a la noche En la cena se toca el tema No, ganamos Que hoy hay que discutir Gana Ahí viene, mirá, mirá Cuidado con la pollera Que no te... Salimos acá y me pasa factura de todo Eso es mentira Mira, qué estiroso Factura es terrible Bueno, por favor, no chicos Por favor Aguanten hasta que salga la nota De Bianca Cocinera